¡Hola a todos! Un nuevo vídeo y esta vez en una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Como ya sabéis, cada mes se reparte un Pokémon circular, lo que significa un Pokémon de evento, diferente como motivo ya sabéis del 20 aniversario de Pokémon que cumple este año, el año 2016. Ya sabéis que este mes le toca el turno a Manafi. Este Pokémon se puede recibir ya tanto en Europa como en América, y estará disponible desde el 1 hasta el 24 de Junio, a través del regalo misterioso de Pokémon X, Y, Rubio Omega y Zafiro Alfa. Es decir, podemos conseguirle en los 4 juegos, conectándolos directamente al regalo misterioso, conectándolos a internet y recibiendolos por regalo misterioso, ¿vale? Solo hay que esperar un poco a que se conecte con el servidor de Nintendo, y directamente se descargará nuestro Manafi. Este Pokémon se encontrará al nivel 100, viene equipado con la roca del rey, y conoce los movimientos de Ráfaga, Burbuja e Hidrochorro. También, por otro lado, aquellos europeos que no se pudieron hacer ya antes con Mew, del mes de febrero, pues estamos de enhorabuena, porque se ha habilitado un código de descarga, para que los podamos recibir a través de internet. Este código es bien simple, es el de Mew2016, y por ahora se desconoce cuánto tiempo estará disponible, y todavía tampoco se sabe si posteriormente también tendremos el código de, por ejemplo, el de Darkrai, ya que estos Pokémon, si os acordáis, se distribuyeron mediante las cadenas de las tiendas del Game, o el Game Shop, en el mes de mayo. Ya sabéis que estos dos Pokémon, tanto el de Mew como el de Darkrai, teníamos que ir directamente al game y conectarnos a la Nintendo Zone, y entonces directamente obtendríamos un código exclusivo, que se lo supera conseguir en una consola. Lo malo de esto es que si ya tenemos ese Mew, de las cadenas del Game, aunque intentemos suponer el código del Mew2016, no os va a dejar obtener otro, ¿vale? Y eso es bastante importante que os lo diga. Y una cosa también, el Manafi, ya como muchos, ya los tenéis que conocer todos, pero bueno, para conseguir a Fione, tenéis que juntarle a Manafi con Ditto, entonces obtendréis un huevo y sale Fione, pero Fione no volvemos a Manafi, ¿vale? Eso que quede claro, sobre todo para intentar rellenar esa Poké de tradicional, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado esta noticia, sobre todo no os perdáis a Manafi, ¿vale? Está por regalo misterioso, es decir, desde casa, ahora mismo lo podéis hacer directamente, ¿vale? Sin ningún problema, y eso, el que no haya podido conseguir a Mew, pues que aproveche y que use el código de Mew2016, y podrá conseguir a Mew totalmente gratuito por regalo misterioso, ¿vale? En vez de recibirlo por internet, tenéis que decir que va a recibir por código y ya está, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado este código, que no os perdáis los dos Pokémon que nos han dejado este mes disponibles, el de Mew es un rosa que no te importará, así que al menos intentaré hacerlo cuanto antes. Así que nada más, gracias a todos por ver el vídeo, y se puede ver el próximo, ¡hasta luego! ¡Gracias!